parándose, está acá por una mujer que nos va dejando un bonito legado de servicio, de amor por lo que hace un legado tan hermoso que es a través del conocimiento que ella tiene, el compartirlo con cada uno de nosotros. Así que en este momento me honra presentar a esta mujer, una líder naturista, naturópata, la doctora Marisol Mesa, desde el estado de Houston, Texas, para todos nosotros. Doctora Marisol, los micrófonos son suyos y la recibimos con este fuerte aplauso virtual. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mis diamantes, saludos ahí por donde van, saludos a todos. ¿Cómo estamos? Tony Live, ¿verdad? Saludos, mi reina, saludos, Betty, saludos, Lupita, a todos los que lo veo aquí enfrente. Aquí estamos. Esto, ejercicio, vámonos. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Para poder presentar esta clase, con mucho gusto. Estamos listos. Y ojalá, ¿verdad? Que ustedes también estemos atentos. Todos nosotros, los que presentamos, somos los primeros que aprendemos, aprendemos más. Y entonces, anoche cuando me puse a presentar, a dar la clase, digo, a preparar la clase, uno aprende, cada día aprende algo nuevo. Cada día aprende algo nuevo. Y este, y para eso estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendemos aprendemos más. No lo sabemos todo. Buenos días, Ceci. No lo sabemos todo. Entonces, este, pero estamos en el camino y estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos dispuestos para ayudar a otros en lo que podamos. Buenos días a todos. Buenos días, María. Entonces, aquí, aquí estamos. ¿Cómo están todos listos para aprender, para anotar? Ya, vámonos. Entonces, no sé si estamos listos para pasar las gráficas. Este día tenemos algo bonito. Yo cuando vi estos tres productos, dije, wow, esto está muy bonito para dar una clase. Cuando lo vi, dije, esto está muy bonito porque son tres productos que se complementan. Se complementan, ¿verdad? Entonces, aquí el tema, yo le puse algunas complicaciones de la diabetes porque no vamos a hablar de muchas ni de todas, ¿verdad? Porque son algunas. Entonces, abajo le puse hablemos de los dos célebros, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado esto? ¿No? ¿Algo nuevo? Qué bueno. Qué bueno porque es algo nuevo y vamos a aprenderlo. Entonces, este, yo tampoco lo había escuchado, ¿verdad? Pero cuando lo aprendí, dije, wow, qué bonito. Qué bonito es nuestro cuerpo. Qué bonito es la creación, ¿verdad? Que Dios hizo en nosotros. Lo que Dios hizo en nosotros es maravilloso. Lo que nosotros tenemos dentro es tan maravilloso, ¿verdad? Que a los científicos, los doctores han dicho que son dos célebros. Entonces, hoy vamos a descubrir cuál es el segundo porque solamente habíamos entendido que solo había uno. y si cuidamos el otro, los dos van juntos. Entonces, si uno está bien, el otro va a estar bien y si el otro no está bien, entonces hay complicaciones. Seguimos. Ahí está. La diabetes afecta al sistema nervioso y digestivo, ¿sí? Muchos no sabíamos eso, ¿verdad? Que esta parte se le llama el segundo cerebro, ¿verdad? Entonces, si nosotros cuidamos la flora intestinal, los intestinos, entonces, si estamos bien en eso, aquí podemos estar bien. Entonces, cuando nos falla a nuestros intestinos, también hay problemas aquí porque muchas veces nosotros decimos ¿por qué la migraña? ¿por qué el dolor de cabeza? Entonces, pero no cuidamos nuestros intestinos, no hemos limpiado nuestros intestinos. Entonces, hay muchas neuronas también que se conectan a nuestros intestinos. Entonces, esto todo está conectado y nosotros, por eso le llaman el segundo cerebro porque hay memoria, ¿sí? Ahí en nuestros intestinos. ¿Seguimos? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Es hermoso. Es hermoso lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, y si no lo cuidamos, entonces, este, estamos fallando porque lo que Dios ha puesto aquí en nosotros, como dicen muchos, pues es para usarlo. Muchas veces, ¿verdad? No lo hemos usado, pero entonces, este, y nos preguntamos a veces por qué me falla la memoria, por qué, por qué, este, el Alzheimer, por qué esto y por qué aquello. Entonces, pero no nos preguntamos por qué se nos inflama el estómago, ¿sí? ¿Por qué, este, hay parásitos? Eso no nos preguntamos, pero hoy vamos a ver que esto, todo esto está conectado, ¿verdad? con nuestros intestinos. ¿Seguimos? el sistema nervioso, ¿sí? Porque afecta, ¿sí? Afecta a, a, a la, con la diabetes, la diabetes, ¿verdad? Cuando la persona tiene diabetes, afecta todo, casi todo, ¿verdad? La circulación, el cerebro, tenemos este dolor de cabeza, tenemos migaña, tenemos la vista está fallando, los riñones fallan, enfermedades arterial, ¿verdad? La sangre nos circula bien, entonces, los dientes también fallan, ¿verdad? Enferman, este, se caen, muchas cosas, muchas complicaciones. Yo trabajo con personas, ¿verdad? Que, que dan, este, una persona, ya he visto personas, muchas de allí, que le están dando diálisis y veo muchas cosas. Entonces, el corazón, este, difusión sexual, este, pie diabético, todo viene, todo viene desde aquí. Todo viene primeramente de aquí, ¿verdad? Y también tenemos, el, el segundo cerebro, que es nuestros intestinos, tantas complicaciones, ¿verdad? Cuando nosotros a veces pensamos, pero, ¿por qué me da todo esto? Entonces, nosotros no podemos a veces enfocar qué es lo que yo estoy haciendo para que mi cuerpo esté fallando de esta manera. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que cuidarnos primeramente de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera viene la sanidad. Nosotros podemos cuidarnos desde adentro hacia afuera, ¿sí? Nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, ¿sí? Lo que hablamos. Todo esto afecta, todo esto afecta y nos afecta también nuestros intestinos, aunque usted no lo crea. ¿Seguimos? Consecuencias, ¿verdad? De la glucosa alta. Anoche estaba viendo un, un examen de sangre, ¿verdad? De alguien, no nadie de Tony Life, nadie. Entonces, pero yo estaba viendo, porque yo le dije a esta persona, mándame los exámenes del sangre, para así poder te ayudar un poco más. La tenía muy alta, la glucosa en la sangre. Y es, yo digo a veces, digo, es una persona como, son personas como que solamente por la misericordia, de Dios andan, andan caminando. Entonces, ¿qué te da eso? Dolor de cabeza, visión borrosa, te da mucha sed, te da hambre, te da malestar en el estómago, orina frecuente, piel seca, comezón, aliento, afrutado, ¿sí? Y, y son muchas complicaciones que ya esta persona ya, ya tiene. Entonces, yo estaba viendo aquí en el examen de sangre, que su glucosa está bastante alta. Y, y yo le he visto en estas personas, ¿verdad? Que le están dando ya diálisis, muchos ya van, este, que han perdido su vista, otros ya van con poca vista, y, y son, este, muchas cosas, ¿verdad? pero yo, yo me pregunto y me enfoco, digo, ¿qué estás haciendo para hacer cambios en ti? ¿Y qué estás, y qué vas, o qué vas a hacer para que esto no siga progresando? Si no, puedes quedar allí o revertir la diabetes, ¿sí? Entonces, está en nuestras manos, ¿sí? Está en nuestras manos, y entonces, pero Dios ha puesto, ¿verdad? En nuestras manos, esto, estos productos de Tony Life, para que nosotros los tomemos, para que nosotros los, este, aprovechemos, y podamos, eh, mejorar nuestra salud. ¿El que sigue? Aquí tenemos, ¿verdad? Eh, aquí tenemos una ayuda, para el sistema, ¿verdad? Nervioso, dice, hay ayuda en Tony Life, ¿verdad? Si lo hay, hay esperanza, porque muchas personas se preguntan, ¿todavía hay esperanza para mí? ¿Todavía puedo yo, eh, curarme de esto? Y, siempre les digo, mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí? Mientras hay vida, hay esperanza, todo es que también, las personas quieran hacer un cambio, yo he visto de un lado, y he visto del otro, he visto personas que sí, que han hecho el cambio, y hay personas que no, que no, no quieren hacer el cambio, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Tiene su propio, eh, pensamiento. NetLife, ¿para qué nos sirves el NetLife? Para muchas cosas, para muchas cosas, ¿sí? Hasta para un dolor de cabeza, que a veces las personas dicen, ¿qué le doy a alguien que tiene migraña? ¿Qué le doy a alguien que tiene dolor de cabeza? ¿Sí? Entonces, eh, no es solamente que dice, ah, es que no tengo OS 436, morbad, entonces, pero usted tiene NetLife, dele NetLife. no ha ido a nada. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que esto nos ayuda para la neuropatía diabética, ¿sí? Pérdida de la memoria, insomnio, trastornos nerviosos, contiene pasiflora, que nos ayuda para el sistema nervioso, ¿sí? Es lo que estamos ahorita hablando, valeriana, sistema nervioso central, y agotamiento mental, ¿sí? Jingle biloba, problemas de la memoria, ¿sí? Todo esto y más contiene el NetLife, que nos ayuda para, eh, hay preguntas a veces que yo veo, ¿qué le doy a este joven? ¿Verdad? Con ataques de pánico. Entonces, ¿nosotros qué? Tenemos aquí el NetLife, que le va a ayudar mucho, acompañado con otras, con otros suplementos también, y con la alimentación. O, ¿qué le doy a esta persona que tiene migrañas? ¿Sí? Esos son los chats que yo, que yo he visto. ¿Verdad? NetLife, ¿verdad? Todo esto le va a ayudar porque comenzamos trabajando el sistema nervioso, ¿sí? Trastornos nerviosos también, y le empezamos a trabajar desde aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver también la raíz del problema, porque muchas veces solamente dele esto, dele aquello, pero nosotros tenemos que ver que si esta persona también está pasando por estrés, ¿sí? Hay estrés, ¿verdad? que ya, ya a veces la gente ya no puede más, ya no puede más. Yo una vez le dije a una persona, estando allí en diálisis, estaba platicando con un señor, y el señor estaba llorando, llorando, es que no puedo hacer, estaba en silla de ruedas, y le dije yo, ¿usted puede resolver eso? y me dijo no, no, yo no lo puedo resolver, entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Usted lo puede resolver? ¿Usted lo puede resolver? su sangre se está, ¿verdad? su sangre se está, ¿verdad? intoxicando, porque se está enfermando, porque tal vez está enojada, porque hay sentimientos encontrados, entonces, y la persona que tal vez con la que usted se está enojando, usted mismo, está bien, se encuentra bien, y usted se está enfermando, ¿usted puede arreglar las cosas? No, ¿por qué te estresas entonces? ¿Sí? ¿Por qué te estresas? Tómese dos, dos cápsulas, y vámonos a dormir, y a descansar, que mañana será un día mejor, ¿sí? Mañana será un día mejor. Vamos al siguiente, ojalá que nadie se me enoje. Sistema digestivo, ¿sí? El segundo cerebro. Vamos al sistema, vea que, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, este, lo que Dios hace, se parece, ¿verdad? Todo concuerna, tenemos, ¿verdad? Los intestinos gruesos, el intestino delgado, y todo concuerna, y se parece al, al, al cerebro, ¿verdad? El cerebro, y el segundo cerebro, es el sistema digestivo. Vamos a hablar un poco, de esto. En los intestinos, ¿verdad? Enfermedades inflamatorias, crónicas relacionadas con el intestino permeable, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Trastornos autoinmunes, como la enfermedad, celíaca, diabetes, tipo 1 enfermedad, inflamatorio intestinal, en cirrosis múltiples, esclerosis múltiple, perdón, y espondritis, equilchosantes, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿verdad? Estoy atendiendo a una persona con el que le doce múltiple, también, y nos vamos a dar cuenta, que también viene, primero comienza, ¿qué? En nuestros intestinos, desórdenes metabólicos, como la obesidad, resistencia a la insulina, enfermedad del hígado graso, no alcohólica, diabetes gestional, ¿sí? Impedivenia y diabetes tipo 2, ¿sí? Porque muchas veces, ¿verdad? Aquí quiero decir algo, hígado graso no alcohólico, porque muchas veces hay personas que me han dicho, yo no tomo alcohol, aunque una vez alguien me mintió, y me dijo, yo sí tomo alcohol, y cuando le leí su diagnóstico de su examen de sangre, me dijo, pues es que yo tomo alcohol, cerveza sin alcohol, y yo, ¿por qué me dijiste que tomabas alcohol? Pero bueno, entonces, no nos quedamos mentirnos, nosotros mismos, no nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Toma alcohol, sí toma alcohol, no toma alcohol, no toma alcohol, bien, nadie te va a juzgar por eso, pero hay hígado graso no alcohólico, no alcohólico, se le llama, cuando nosotros fermentamos, cuando nosotros combinamos las comidas mal, malas combinaciones, ¿sí? Y siempre lo he dicho, malas combinaciones, porque muchas personas me dicen, yo como bien, yo no como esto, no como esto, yo como muy bien, y les digo, sí, todo eso está muy bien, nada más que lo estás combinando mal, entonces, todo eso, lo que va quedando es, en el hígado, y por eso se te hace, hígado graso no alcohólico, alcohólico, ¿ok? Enfermedades intestinales, como el síndrome del intestino irritable, ¿sí? ¿Cuántos hemos sentido quizás eso, ¿verdad? Que nos arde el estómago, que quizás nos encanta comer chile, y cuando cae, ¿verdad? Nos arde, se nos irrita, ¿verdad? La sensibilidad del glúten, ¿sí? De funciones, estética ambiental, ¿sí? Todo eso nos está afectando, ¿sí? Todo eso nos está afectando, y nosotros a veces no le ponemos atención, no le ponemos atención, nosotros, naturopathes, decimos, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, nuestros cuerpos nos hablan, sí, te salió una manchita aquí, que usted no la tenía, aprendamos a escuchar, si tienes el cuello ya negro aquí, aprendamos a escuchar, es que yo no tenía el cuello negro, y ahora lo tengo, ¿por qué lo tengo? ¿sí? Aprendamos a escuchar, veamos cómo está nuestra glucosa, si está alta, entonces, si ya estoy por el diabetes, entonces, esas son señales, que nos está diciendo, de un hígado que está intoxicado, y, no ponemos atención, hasta que ya está, ahí, el problema, y a veces aquí, los doctores, lo único que está, es que les dicen, tómese esa pastilla, y esta pastilla, es para toda la vida, y somos conformistas, nos conformamos, y nos buscamos, algo, algo que nos ayude, naturalmente, ¿sí? no nos buscamos, entonces, lo que está en nuestras manos, no lo tomamos, ¿sí? Entonces, y seguimos la vida, comiendo, tomando, y haciendo, lo que siempre hemos hecho, y seguimos así, ¿sí? Pero, tenemos que reaccionar, hoy es tiempo de decir, este es mi tiempo, esta es mi vida, este es mi cuerpo, tengo que cuidarlo, tengo que cuidarlo, entonces, muchas veces, yo ya le he preguntado a las personas, ¿cómo te ves tú, a los 90 años? Haga usted, esa pregunta, yo le hago a usted, esa pregunta, ¿cómo se ve usted, a los 90 años? ¿sí? Muchas, hay personas que a mí me han dicho, como quiera usted se va a morir, comiendo vegetales, me dijeron una vez, entonces yo le digo, sí, eso no lo podemos detener, pero ¿cómo voy a morir? ¿sí? ¿Cómo voy a morir? Es otra, otra, otra manera, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos hoy, hoy, y tenemos todos aquí, estamos en diferentes estados, ¿verdad? Estamos en diferentes estados, hasta en México, y lo tenemos en nuestras manos, si su distribuidor le dice, tómate esto, tómeselo sin miedo, tómeselo, ¿sí? Haga esos cambios, hágalos, es para usted, es para usted, como dice un anuncio, es para tu bien, es para tu bien, entonces, si alguien le da algo, entonces, sí, ¿cómo te vas a ver a los 90 años? ¿verdad? Una gran pregunta, no, hay que reflexionar esto, hay que hacer cambios, hoy, no mañana, es hoy, hay muchas preguntas que yo veo en el chat, dice, esta persona tiene 40 años, esta persona tiene 50 años, esta persona tiene 55 años, ¿cuántos años creen ustedes que yo tengo? ¿sí? Quedan ustedes, ¿verdad? yo digo, pero está joven, ¿verdad mi gerente? Sí, está joven, pero ¿por qué está pasando todo esto? Hay que hacer el cambio, hoy, ¿sí? Sí, así es, muchos me han dicho eso, hey, de algo me voy a morir, como quiera de algo me voy a morir, ¿sí? Somos, este, quizás egoístas con nosotros mismos, quizás somos, este, conformistas, ¿sí? no, 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 tenemos que amarnos, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, entonces, ¿quién? Nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos primero, si nosotros decimos, yo amo a mi familia, pero si tú no te cuidas, entonces, perdón, no te amas, no te amas, entonces, tienes que comenzar de ti mismo, amarte a ti mismo, y después, amar a los demás, yo, yo misma, he dicho, cuando yo me he enfermado, o algo así, yo digo, señor, yo quiero estar bien, porque cómo no voy a, si yo estoy enferma, y quiero cuidar a los enfermos, no, yo quiero estar bien, entonces, si es, esa es la realidad, tenemos que amarnos, ¿sí? Tenemos que tener ese amor propio, para después, amar a los demás, y no lo estoy arañando, queremos que podamos despertar de esto, podamos despertar, no tengamos miedo, no tengamos miedo en comernos una fruta, no tengamos miedo en comernos un vegetal, muchas personas, a mí, cuántas personas, a mí no me, es que a mí no me gustan los vegetales, no me gustan los vegetales, sí, pero póngale un pedazo ahí de carne, un chicharrón, con, con este, con una pupusa, y con ese repollo, ah, qué rico, sí, sí lo comemos, y cómaselo, está bien, pero cómaselo, con muchos vegetales, con muchos vegetales, aprendamos, poco a poco, todo se aprende, ¿sí? Entonces, para esto es, que Dios nos dio este cuerpo, este templo, para cuidarnos, pero nosotros así, así lo decimos, pero no lo cuidamos, no lo cuidamos, sí, muchas personas, yo veo, verdad, hablando del intestino, este, irritable, o niños, 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 de nueve años, sí, anemia, de nueve años, entonces, ¿por qué? Por los taquis, por las sopas marchadas, por las comidas rápidas, cosas frituras, entonces, yo cuando veo que las mamás les dan los taquis, acuérdense bien de los taquis, ¿sí? Todo ese color rojizo que les ponen ahí, artificial, que llama a los ojos, que es adictivo, es malísimo, es malísimo, yo sin saber, le dije a una persona que le hice el escane, a una persona, y estaba hablando con ella, y le dije, tú comes, es una persona ya grande, como de cincuenta y algo, tú comes muchos taquis, ¿sí? Se me quedó viendo, como adivinó algo, y dijo, y dijo la mamá, ya es una señora grande, le encantan, y no los quiere dejar, entonces, los tuvo que dejar, los tuvo que dejar, no, no más porque yo le dije, y le dije, los tiene que dejar, porque, si no los vas a dejar ahorita, los vas a dejar en el hospital, entonces, supe después que fuera al hospital, ¿verdad? porque ya estaba muy mal, ya estaba muy mal, esos taquis están dañando a nuestros hijos, yo a veces veo esto, y yo digo, yo no sé si los niños, si son los niños, o es que la mamá no aman a los hijos, porque ¿quién compra los taquis? ¿sí? Usted póngase a pensar, muchas personas me han dicho a mí, es que yo ya no como sal, yo ya no le pongo sal a mi comida, todos piensan que es solamente el bote de sal que tienes ahí, y no, una vez, a mí me gustaban mucho las maluchadas, sí, yo mucho comía, porque yo trabajaba mucho antes, y venía del trabajo, y lo más fácil era calentar una taza de esa maluchada, y me la comía, el otro día fui a la tienda, y vi que una muchacha compró, y yo dije, a ver, ¿cuánto tiene de sodio? ¿sí? Mil y algo de sodio, decía el 47% sodio, ¿alguien tiene alguna maluchada que no me deja mentir por ahí? ¿y lo puede ver cuánto tiene de sodio? Eso es lo que estamos comiendo, ¿sí? No es el bote de sal, y que usted ya no lo está comiendo, ¿sí? No es solamente eso, alguien tiene ahí una bolsa de jamón, ¿y cuánto dice que tiene de sodio? Yo no se lo puedo mostrar, porque no lo tengo, ¿sí? No tengo tampoco la maluchada ya, porque ya no lo como, ¿sí? Mucho sodio, las comidas esas tienen mucho sodio, salen a veces de la diálisis, y se comen un sándwich, yo estoy viendo a la persona un sándwich, con bastante mayonesa, y un poco de jamón, ¿y qué es lo que se están comiendo? Sodio, ¿y qué le sale alto a los que tienen diálisis? El sodio, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer? El que quiere ayudar, ayuda, le damos, le brindamos la ayuda, pero el que no, lo siento, ¿verdad? Entonces, este, seguimos, no estoy enojada, tampoco, enfermedades, ¿verdad? ¿Sabía usted que muchas personas dicen esto? Es bueno, todo es bueno, caldo de hueso, muy bien, la fibra, muy bien, dieta de eliminación, muy bien, pero lo que realmente cura, ¿qué dice? Gracias, Ceci, sanar tramos de la infancia, abandonar las relaciones tóxicas, ¿sí? Hay muchas personas que nosotros tenemos, es que no puedes, ¿sí? Nosotros podemos cambiar, yo a veces el otro día le dije a una persona, no diga ya, mi enfermedad, mi diabetes, mi, este, hipertensión, mi, 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 es tuya, nadie te la va a quitar, pero cuando nosotros cambiamos el vocabulario, y ya no decimos, mi, podemos quitarnos eso, podemos sanarnos, ¿sí? Tenemos que hacer cambios también en eso, porque a veces nosotros no pensamos, solamente decimos, mi diabetes, es que mi diabetes, es que esto, no, hagamos el cambio, ya no digamos mi, quitemos el mi, algo más aprendimos, ¿verdad? Relaciones tóxicas, ¿cuántas personas te dicen, es que no, en ese trabajo que tienes no vas a poder, vendiendo, eh, suca gold, ¿qué vas a ganar? Y todo eso, relaciones tóxicas, fuera, eh, estimular el nervio vago, reducir activamente el estrés, eh, conectarnos con tierra, a todos, a muchos, yo les digo, caminen descalzo, en tierra, es una conexión, ¿sí? La tierra, nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Tierra, ¿sí? Barro, entonces es una conexión, que aquí, no es aquí, ¿verdad? es el pie, nos conecta y nos vuelve a la energía, la conexión de tierra es bueno, es muy bueno, eh, vivir sincronización en el sol, eh, danos el sol, muchas personas dicen, es que me va a dar cáncer el sol, tampoco no te vas a poner a las doce del mediodía en el sol, ¿verdad? Hay que saber antes de las nueve y después de las cinco, dependiendo, ¿verdad? Del estado donde nosotros estemos, que ya ha bajado un poco el sol. Mejorar la calidad del sueño, ¿sí? Dormirnos temprano, a veces tenemos ese mal hábito de acostarnos tarde, nos dormimos y muchas personas me dicen, yo duermo, pero no descansan, ¿sí? No descansan porque no su mente está ahí y mañana el pago de esto, el pago de aquello y que voy a ir aquí, voy a ir allá y no descansamos, ¿sí? Masticar con calma, cuánto tiempo nos tomamos comiendo, ¿sí? Ya es que me tengo que ir, yo trabajaba, ¿verdad? En Subway y yo estaba comiendo y viendo y comiendo y entrando y atendiendo a la gente, no comía. Entonces, no está, no está bien. Hay que, hay que masticar bien, hay que comer bien, lento, hay que masticar bien. ¿Cuántas veces, verdad? Picotea a veces, ya comimos y estamos agregando aquí, agregamos allá y comemos aquí, comemos allá. Eso, tenemos sufrimento también para eso. Comer alimentos frescos. frescos. No frescos porque están congelados. No, frescos, ¿sí? No enlatado. ¿Sí? No enlatados. Si alguien le regala unas latas de, vea, no los tiene, está bien, pero no es que es algún hábito que usted va a estar comiendo cosas enlatadas. No. Cosas frescas. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Vegetales frescos. Apoyar al hígado. Hacer, cada, ah, bueno, quiere ser caca, ¿verdad? Las, sí, diario. ¿Sí? Es que, sí, yo voy. ¿Cuántas veces usted va al baño? Una vez. ¿Y cuántas veces come usted? Tres veces. ¿Tienes rendimiento? Sí, tienes rendimiento. Yo no lo sabía, doctora. Sí, sí tienes rendimiento. ¿Cómo hace? Duro. Sí. Me cuesta hacer. Todo eso tenemos que saber y poner atención. ¿Cómo sale? Muchas veces no le ponemos atención. ¿Sí? Eso también dice mucho de nuestro salud. Que usted no lo sabía. O usted tal vez no lo sabía. ¿Cómo sale? ¿Qué color sale? ¿Qué color sale? ¿Duro? ¿Redondo? ¿Largo? ¿Cómo sale? ¿Cómo cuando usted va al baño? ¿Cómo es? ¿Sí? Ponga atención. Hasta en la orina también ponga atención. ¿Sí? Reducir la exposición de tóxicos. Evitar medicamentos y antibióticos innecesarios. ¿Ok? Si no lo necesita, no los tome. ¿Sí? Y el movimiento, ejercicio y activarse. Eso nos ayuda mucho. ¿Seguimos? ¿Sabía usted también, verdad? Que nos puede dar reflujo? ¿Sí? Gastroesofágico. Cuando a veces sentimos, comemos y que el ser nos devuelve, como dicen muchas veces, es que estoy repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿Sí? No es que repite la comida, sino que repite de aquí, ¿verdad? Reducida. Entonces, automedicarse. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Lo maravilloso que tenemos en Tony Ray, ¿verdad? Que son plantas. Y no nos hacen daño. Pero también hay que tener cuidado, porque si se lo receta, tómeselo así como dice. ¿Verdad? El reflujo. ¿Sí? ¿Qué causa el reflujo? Obesidad. Dice embarazo tranquilo. Tabaquismo. Consumo excesivo de alcohol. ¿Verdad? Entonces, todo eso causa el reflujo. Las comidas fritas, frituras que comemos allá, comidas rápidas, también. Y que nos dan, ¿verdad? A veces dolor abdominal, náusas, hipo. Todo eso son síntomas de un reflujo. Tenemos que poner atención a eso. Tenemos que poner atención, porque después de eso, es que me duele la cabeza. ¿Sí? ¿A qué horas comiste? A las once de la noche te acostaste, te dormiste, la grasa se te fue al hígado, y el siguiente día te comiste un banano, y dices, el azúcar se me subió, no puedo comer banano. No es cierto. Te he preguntado eso. ¿Qué comiste esa noche? Porque dice, es que yo no puedo comer este mango, porque soy diabética, no puedo comer banano, porque soy diabética, no puedo comer durazno, no sé, alguna fruta. ¿Por qué? Porque come la mañana, pero ¿qué comió la noche anterior? No es el mango, no es la banana, no son los arándanos que le hizo daño. Es la comida de antes que usted se comió, y se fue a acostar, ¿sí? Y se quedó allí. Entonces, hay que pensar en eso. ¿Hasta qué horas puedo entonces comer? No más de las siete de la noche. No más de las siete de la noche. Entonces, hay que ver todo eso, porque llegamos y comemos todo lo que vemos, ¿sí? ¿Sí? Petra, mucha carne, somos hábitos, somos buenos, ¿sí? Para eso, entonces, a los que todavía les cuesta dejar un poco, bajarle la carne, yo les digo, no te la comas, tomen este rato, con el arroz, no te la comas con la pasta, ¿por qué? Es un choque, ¿sí? Carbohidratos con grasa, no. Te vas a comer un pedazo de carne, como el dibujito que salió allí, este, cómetela entonces con vegetales, y bien, pero no te la comes a las diez o once de la noche, ¿verdad? Porque entonces, como dicen algunos, tuvo pesadillas, es lo que tú comiste, es lo que tú comiste, y el siguiente día, te comes una fruta, y dices que las frutas son malas, no son malas, ¿sí? No son malas, solamente hay que saberlas comer, y cuándo hay que comerlas, en las mañanas mejor, porque son energéticas, y nos va a dar energía, ¿sí? Dormir más, sí, aquí dice a veces, bajar de peso, existe obesidad, evitar, ¿verdad? Frentas que compriman el abdomen, todo eso, evitar comidas copiosas, ¿verdad? Las recomendaciones así, porque muchas veces las mujeres, ¿verdad? Andaban bien apretadas, bien así, y la circulación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Seguimos? Ah, el famoso, el píloro, el famoso píloro, ¿sí? Me han preguntado, he atendido, les he ayudado, gracias a Dios, con el H píloro, una vez, hace muchos años, una muchacha me dijo, el doctor le recomendó, es todo lo que le recomiendan, son antibióticos, 500 miligramos, es, de dos antibióticos, estaba tomando demasiado, entonces yo le dije, bueno, es cosa tuya, tú sigue encontrando antibióticos, yo no te los puedo quitar, pero te voy, es más, hasta fui a su casa, le dije todo lo que iba a comprar, le dije cómo iba a ser, sus jugos, le dije que iba a ser el cambio, le pregunté, ¿cuántas veces come carne? Todos los días, todos los días, ay, a esta bacteria, le encanta la carne, sí, le encanta, le encanta, como el dueño del cuerpo, ¿verdad? Le encanta mucho, pero hágale usted un jugo verde, no le gusta, no le gusta, así es que, hágase los jugos verdes, sí, entonces, pero, si a usted le cuesta hacer mucho jugo verde, pues también tenemos el 12 mix, no estamos hablando del 12 mix, pero ahí lo tenemos, es una bacteria, que te puede dar náuseas, diarrea, te puede dar acidez, gastritis, te está atacando, y qué dice el doctor, tómate 2000 miligramos de antibiótico, pero este, y se te quita, sientes tú que se te quita, pero a los cuatro meses, vuelve otra vez, ¿por qué? Así le pasó a esa muchacha, yo le dije eso, y me dijo, ay, Mari, hace cuatro meses que tuve lo mismo, y lo vas a seguir teniendo, si sigues el mismo ritmo, ¿sí? Entonces, hasta hoy, ella, ella pudo hacer sus cambios, y ya sabe cómo, hacer, ¿sí? Qué hacer, para no llegar otra vez, a tener la pílula, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidarnos, porque también esto afecta a nuestro cerebro, ¿sí? Porque, ¿qué son? Bacterias. ¿Continuamos? ¿Seguimos? Síntomas, aquí tenemos, ¿qué? El Clamat, el Clamat, el Maravilloso, el Ardol Estomacal, Inflamación, Dolor Abdominal, ¿sí? Hipo, Náuseas, Pérdida del Apetito, ¿Usted tiene todo eso? ¿O alguno de esos? Tenemos el Maravilloso, que nosotros tenemos, es el Clamat, porque tiene que, la Planta Santa María, que nos ayuda, a estos malestares, ¿sí? El Clamat, nos ayuda mucho, a estos malestares, y nos ayuda, a recuperar, los intestinos, ¿verdad? El siguiente, ¿qué más hace el Clamat? Gastritis, acidez, reflujo, colíteras, úlceras, gástricas, ¿verdad? Esto nos ayuda, todo esto nos ayuda, y para mucho más, es, nos ayuda el Clamat, ¿verdad? ¿Tiene fenogreco? ¿Qué nivel de colesterol? Nos ayuda para, este, la diabetes, la digestión, ¿sí? Caléndula, heridas gástricas, ¿sí? Última la digestión, mejora la función, de la vesícula biliar. Seguimos, porque, quiero dejar un poco de tiempo, para algunas preguntas. Sí hay esperanzas, sí hay esperanzas. ¿Cómo nos apoyamos, si tenemos diabetes, y tenemos todos estos síntomas? Con Sucar Gold. Sucar Gold, ¿sí? Nos nivela el control de la azúcar, ¿sí? Para los diabéticos, el pie diabético, tratamiento de la diabetes, ayuda a regular, la presión arterial, y mejora la circulación, ahí está la atronadora. ¿Seguimos? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Sí? ¿No hay otro? ¿Abajo? No. Ok. El Sucar Gold, ¿qué contiene? Ahí está. Porque muchas veces, nos dirigimos, Cera tiene el atronador, tiene esto, ¿verdad? Y así nos quedamos. Pero no leemos, ¿verdad? Que tiene la vitamina B1, de amina, nos ayuda al cuerpo a combatir los alimentos, a convertir los alimentos en energía, y colabora con la actividad del corazón, el cerebro, y el sistema nervioso, ¿verdad? Qué bonito, ¿sí? Cómo está todo en conjunto. Vitamina B6, ¿ah? Sí, es importante para mantener la salud cerebral, la vitamina B6, y ¿quién no tiene? El Sucar Gold, la atronadora especial para la diabetes, se usa para diferentes padecimientos de tipo digestivos, como dolor de estómago, gastritis, bilis, y disentería, ¿sí? Para lo de Brasil, se utiliza contra la inflamación, y el dolor de estómago, ¿sí? ¿Sabía usted todo esto? Que la vitamina B1, lo tiene el Sucar Gold, y eso nos ayuda para nuestro cerebro, corazón, para el sistema que trabaje mejor. ¿El que sigue? Todo esto que les estoy diciendo proviene ¿de dónde? De aquí. Cuidémoslo. ¿Lo estamos cuidando? ¿El que sigue? Hay una conexión, ¿sí? Está en inglés, dice God Brain Connection, ¿sí? ¿Vean? La conexión, hay una conexión, si usted ve ahí, no sé si yo lo puedo, aquí, vean cómo se parece, ¿sí? Hay una conexión, cuidamos este, que no entre cosas tóxicas a nuestros cerebros, cosas mentes, pensamientos, odio, ira, todo esto que nos afecta, estamos bien aquí, pero si no cuidamos esto, nos va a afectar esto. ¿Ok? ¿Estamos? Pero tenemos nosotros ¿qué? Esperanza, tenemos la solución, tenemos productos, que nos ayudan a mejorar. ¿El que sigue? Y lo tenemos hoy ¿qué? En especial. ¿Qué? Lo tenemos en especial. Muy bien. El paquete, los tres amigos, ¿sí? Ahí está. NetLife, Clamart y Sugar Gold. Muy bien. 30% de descuento, al alcance de sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias por atender. No estoy enojada, solamente quiero ayudarles y quiero que todos estemos bien. Excelente, doctora Marisol. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que siempre, siempre, siempre es un honor. Y cada día se supera un poquito más, ¿eh? Cada día se supera un poquito más. Nuestra queridísima doctora Marisol. ¿Sabes por qué se supera más? Porque nos quiere mucho a todos nosotros. Yo sé que nos quiere. Y como nos quiere mucho, las cosas que dice y que hace salen desde su corazón. Me comentaba nuestra diamante, me dice, ¿qué crees? Gerente, anoche eran como la una de la mañana. Y la doctora Marisol estaba terminando su presentación porque fue un poco sorpresivo para ella. Así que, mis respetos, mis respetos para nuestra líder, la doctora Marisol. Así que vamos a ir rapidito porque no nos queda casi tiempo, pero hay un par de preguntas. Una de las preguntas que hay en el chat dice, ahorita voy contigo, Chelita, o Graciela, perdón. Una de las preguntas que hay en el chat dice, ¿dónde podemos saber o de dónde podemos averiguar? Lo voy a leer textual porque lo tengo en mente. Y dice, ¿dónde podemos investigar cómo combinar la comida para que no dañe el hígado? Eso es información muy básica, pero nuestra doctora tiene la respuesta seguramente. ¿Cómo hacer para saber qué comidas comer y que no se dañe el hígado? Sí, es básico, como dice este, bueno, nosotros lo aprendimos en las clases, ¿verdad? De naturopatía y extras clases que he tomado con un doctor de Perú, este, Nimes Meón, se llama entonces, es saber, ¿verdad? Si carbohidratos, usted sabe que cuáles son los carbohidratos, ¿qué pasa si los une con grasa? Va a dañar el hígado, ¿ok? Si usted sabe que las frutas tienen fructosas, entonces, si las come en hora, mal hora, en la noche, y se va a acostar, ¿qué va a pasar? se va a dañar el hígado porque tiene fructosa y se convierte en alcohol, por eso es nada alcohólico, entonces, no sé, puede ser algo así, usted vea que tiene carbohidratos, las combinaciones con grasas, todo eso le va a dañar a su hígado, no sé si pueda contestar, o podemos hablar persona con la persona. Muchísimas gracias, doctora Marisol, gracias, gracias, esperemos haber respondido a la respuesta, para haber respondido a la pregunta, perdón, este, y a la señora Graciela, tiene la manito levantada, y ya estamos, creo que con una pregunta más en el chat, y terminamos, la dejamos descansar, doctora Marisol. Graciela, Sí, hola, doctora, sí, doctor, y buenos días, este, pues felicita, felicidades, doctora, la clase estuvo súper genial, y, para aprovechar, doctora, es preguntarle, tengo una persona que ella tiene, ella le hicieron, ella tenía siete años con diálisis, le hicieron trasplante de un riñón, a causa de los medicamentos, ella tiene un problema de diabetes, entonces, ella le están controlando, sin embargo, yo le comentaba a ella acerca de lo que podía, tomar con nuestros productos, ella no quiere tomar nada, porque necesita todavía llevarle todas las cosas al nefrólogo, que me gustaría, por favor, que me ayudara, me apoyara, con un poquito más de información, sobre si, si realmente daña, se puede tomar, se puede recomendar, aunque tenga el trasplante, sí se puede recomendar, pero como usted misma lo dijo, la persona, quiere llevárselo, y hay que respetar también, porque muchas veces, cuando las personas, se lo toman, pensando, si me hace daño, que estábamos hablando, ¿verdad? El cerebro, si le va a hacer daño, porque puede estar en la mente, pero sí se puede dar, la respuesta a eso, sí se puede dar, sí se puede combinar, lo del doctor, aunque no junto, porque yo dejo dos horas, separado, con lo del doctor, y los suplementos, tiene que ver, porque si no, va a haber un choque, ni uno, ni el otro, le va a trabajar, porque después va a decir, el chúcarbol que usted me dio, no me sirvió, pues es que se lo tomó junto, con lo del doctor, entonces, eso es lo único, lo único que nosotros decimos, sí se le puede dar, pero también las personas, tienen que quererlo, tienen que quererlo, ¿verdad? Sí. Gracias doctora, eso era todo, gracias, muy amable. Sí, con gusto. Hay muchas gracias, muchas gracias por la pregunta, Chelita, y muchísimas gracias doctora, por responder, nos queda todavía un minuto, vamos a leer, una preguntita, que creo que hay en el chat, dice, 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 ¿cómo podemos recomendar el clama? ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo recomendarlo? El clama son 20 milímetros, este, puede ser así directo, o puede ser, lo puede tomar en agua también, un poquito de agua, y le puede poner una, una cucharada sopera aquí, al agua, y se lo puede tomar, si dependiendo del padecimiento, yo a veces recomiendo, una vez, si no es mucho, y si es fuerte, el dolor, pues tómese dos o tres veces, más o menos, no hace mal, ¿verdad? No tenemos sobredosis. Eso, no hay sobredosis de Tony Clive, no hay sobredosis, genial, 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 genial doctora, y por el contrario, sí sabemos que hay sobredosis, de la mayoría, de los químicos, que a veces tomamos, con tanta, tanta confianza, y no discutimos por eso, vamos a ir con la última pregunta, la señora Rosario, Chaito, desde Indiana, por favor. Muy buenos días a todos, escuchando, excelente clase, y felicidades, doctora Marisol, este, me encantó, ¿verdad? Porque verdaderamente, como dijo el gerente, nuestros productos, no tienen, límite, tenemos que darle, lo más fuerte que se pueda, lo más que soporta, el ser humano, porque estamos bien intoxicados, ¿verdad? Y la felicito, doctora Marisol, este, yo también le iba a preguntar, ahorita, de lo del trauma, pero ya cuando dijo, el gerente, que no tenemos limitaciones, porque yo a toda la gente, les digo, no, pues tómese una cucharita, en la mañana, o así, entonces, y con respecto a lo que decía, Chelita, mi cuñado, tiene trasplante de, de riñón, y ya tiene dos años, que se le venció, y está consumiendo el producto, y ha estado muy bien, entonces, pues, yo creo que, nuestros productos, no nos hacen daño, vamos a, el chiste es que la gente quiera, porque a veces, la gente como dice, no quieren aceptar, mejor quieren, ir con el doctor, y meterse todas las pastillas, que el doctor les da, ok, muy bien, muchísimas gracias, gracias por participar también, y bueno, doctora Marisol, mi respeto, es mi agradecimiento, para con usted, es una persona, que se prepara mucho, y que tiene muchos deseos, de ayudar, y claro, como puede ser de otra manera, vamos a darle la palabra, a nuestros diamantes, para poder despedir, el día de hoy, la clase de hoy, el agradecimiento, infinito, para todos ustedes, hoy, sí, que fue una clase tremenda, porque imagínense, al final cerramos, de forma magistral, con este banner, y con la información, de los productos, que están en especial, ¿qué más quieres? te dan la clase, te dicen para qué sirve, te ayudan cómo alimentarte, te hablan del cerebro, de los pensamientos, y al final, todavía, Tonic Life, te da ese regalo, de un 30% de descuento, ¿qué más quieres? voy a terminar con esto, de mi parte, y darle la palabra, a mis diamantes, adelante, el mes recién comienza, y vamos, vamos por más, mis diamantes, guau, doctora Marisol, doctor, gerente, Daniel, doctora Marisol, guau, magistral, esta clase, gracias, muy completa, muy dinámica, creo que todos hemos aprendido, algo, con algo nos quedamos esta mañana, y creo que bueno, a seguir recomendando, ya usted lo dijo, nuestros productos, no tienen ni por qué temerle a nada, si me permite, gerente, no veo a todos, pero igual, mire, yo en estos días, algo, algo, fui a una tienda, en eso que andamos viajando, y algo me llevó a un, a un estante, había unas bolsitas de muchos colores, y muchas, y me las traje de eso, porque dije, quiero presentarla, donde andé dando mis presentes, me la traje, no la he abierto, pero es una bolsita de muchas, como papitas, que son papitas, pero atrás, algo me dijo, voy a leer el empaquetado, y en la parte de atrás dice, que si consume uno este producto, uno se expone al cáncer, y a defectos de nacimiento, y otros, otras cosas reproductivas, y nosotros muchas veces, se lo damos a los niños, nosotros, a veces la gente misma los consume, entonces no nos fijamos, pero cuando nosotros, nosotros les presentamos, cosas naturales, que les van a ayudar a su salud, ahí como, oiga, y no me va a hacer daño, oiga, y no me hará daño, y aquí en esto, que tiene las letras bien pequeñitas, como para que nadie se fije, ni prestamos atención, nos vamos por la vista, por los colores, por lo bonito del empaque, y no hacemos caso, entonces creo que esta clase, doctora Marisol, fue totalmente completa, y ya depende de uno, si uno toma acción, si uno hace caso, o si uno quiere, pues, recortar su vida, verdad, creo que por, no hacer ejercicio, nos recorta 10 años, alimentarnos mal, nos recorta 10 años, malos pensamientos, nos recorta también 10 años, entonces, de nosotros depende ahora, que tanto queremos vivir, así que bueno, a cuidarnos, y gracias doctora Marisol, nuevamente, gerente Daniel Quintero, no lo encuentro, estoy donde, gracias.